Papapaparaba, papaparaba, papaparaba Papapaparaba, papapaparaba, papaparaba Papaparaba, papaparaba, papaparaba Ahora me doy cuenta que haber vivido para adelante solo me hizo perder lo que pude vivir antes lo que pude, lo que pude vivir antes necesito caminar para poder apreciar aunque la angustia esté y no la pueda evitar no la pueda, no la pueda evitar Papapaparaba, papaparaba, papaparaba Quiero crear mis verdades y convicciones buscar equilibrio entre ocuparme y preocuparme sin intoxicarme del pudor ajeno Papaparaba, papaparaba, papaparaba Papaparaba, papaparaba, papaparaba Papapaparaba, papaparaba, papaparaba Papaparaba, papaparaba Soy esclava de mis propias trabas, me desconcentro y no me encuentro más. El fantasma de la exigencia, ay mi cabeza, me critico y me exijo, me juzgo sin sentido y me aflijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es increíble nuestro silencio y desinterés. ¡Gracias! 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 Ven, no te vayas, quédate, acompáñame, ayúdame a quererte. Lo perfecto es lo imperfecto, lo lineal es lo incorrecto. Dudar me hizo reaccionar para buscar felicidad. Pero sé que ahí estás, resguardada en tu malestar, apabullada por tu vergüenza. Sé que ahí estás, a veces te presiono y te hostigo por tu ausencia. Por tu ausencia, vuelve, no te vayas, quédate, acompáñame, ayúdame a quererte. En la locura diaria de ir siempre apurada, a veces me topiezo. Volve, no te vayas. Volve, no te vayas, ayúdame a quererte. A quererte, a quererte, a quererte. Metz, Mairi, sé que te estás. Por ir, no te vayas por ir, sé que querés seguir. Aunque la vida tenga su fin, sé que querés seguir. Metz, Mairi, sé que te lloro así, porque también creí que tu vida no tenía fin. Queriendo resistir, viviendo aquí, en este mundo así, a tu manera, Armenia. Con tu fuerza es inmortal. Metz, Mairi, yo te recuerdo así, lucida e inteligente, mujer valiente. Y es así, como estarás en mí, viviendo aquí, en este mundo así, en mi memoria presente. Canción permanente, canción permanente, y así, descansar. Canción permanente, canción permanente, y así, descansar. Canción permanente, canción permanente, y así, descansar. Baja la barrera, trazando una frontera, sus brazos acortados, sus pasos desgastados, cortando la ilusión de unir al corazón. Niña, pide pista, queriendo entrar. La frenan, la frenan si se juega, la asustan si es pituca, se cansa de rebotar y tira para atrás. Música Música Crece sin aliento, no mira ya hacia atrás No quiere ya jugarse, no quiere ya mostrarse No quiere sufrir más, creció con su muralla En alta mar No quiere sufrir más, crece sin aliento ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué me cuesta tanto abrir? Me da miedo verme tan real, pero quiero animarme a ser Necesito asumir lo que me toca, valerme por lo que deseo Aunque me paraliza el miedo de verme toda una mujer ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué me cuesta tanto abrir? Me da miedo verme tan real, pero quiero animarme a ser Necesito asumir lo que me toca, valerme por lo que deseo Aunque me paraliza el miedo de verme toda una mujer Crecer, crecer de a pequeños pasos y firmes cambios Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Pocos me conocen de verdad ¿Por qué no me sé mostrar? ¿Por qué tampoco me enseñaron? Me dijeron, tenés que simular Por eso aparente ser fuerte, que todo lo puedo y lo sé Pero si descubro mi interior, encontraré lo que realmente soy Crecer de a pequeños pasos y firmes cambios Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer de a pequeños pasos y firmes cambios Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Crecer en tiempo real, tiempo para amar y soltar Cambio Crecer En tiempo real Tiempo para amar Y soltar Crecer 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 Mazza Reglas Formas Cambiar Ignorar Hablar Cantar Hacer Revelarse Luchar Convicción Hacer 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 La humanidad está llena de heridas que se van a cerrar Con la justicia y la inmortalidad de nuestras ideas La humanidad está llena de heridas que se van a cerrar Su convicción, Herandink su vida dio Desafiando la persecución, matándose entre soldados Quedan cuerpos deshabitados, matando al escritor Su obra quedará por siglos La sociedad está un poco perdida en vez de enamorar Con poesía trata de deslumbrar, con tecnología La humanidad está llena de heridas que se van a cerrar Con la justicia y la inmortalidad de nuestras ideas La humanidad está llena de heridas La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La crítica que destruye lo original Descargar y desarmar sólo la verdad Para poder aliviar No sigo sin amor Si no hay mundo Sin paz emocional ¿En quién reposar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La duda a mostrarse Refuerza nuestra soledad Sombra de la inseguridad Cuando el orgullo te atrapa Sólo queda la disconformidad Ya no quiero mentirme ni flotar Sólo quiero profundidad Donde el deseo es primordial Para poder aliviar No sigo sin amor Si no hay motor Sin paz emocional En quien reposar ¡Suscríbete! 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 Y de nuevo ¡Suscríbete! Nos unimos tanto Tanto que En uno a en uno Terminamos Compartiendo lo ajeno Mezclándose Por fuera y por dentro Nos unimos Tanto, Tanto que En el adiós Nos encallamos Sufriendo las despedidas Sin medir las alegrías Despedidas dolorosas Aún por hacer, por felicidad Despedidas dolorosas Cuesta soltar y dejar volar Nos arraigamos apasionados Disfrutamos al máximo Nos unimos tanto, tanto que De uno en uno terminamos Compartiendo lo ajeno Mezclándose por fuera y por dentro Despedidas dolorosas Aún por hacer, por felicidad Despedidas dolorosas Cuesta soltar y dejar volar Y dejar volar Despedidas dolorosas ¡Gracias! 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 Es indescriptible auténtica atrocidad, la piel se eriza y la sangre se enfría. ¿Cómo llevar tus manos hacia actos de tal barbarie? ¿Cómo ensordecer y no poder ver nada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!